En un rancho de Guanajuato nació y creció Valentín Me platicó fue difícil la niñez que yo viví Batalló mucho mi apa pa' darnos un porvenir Tiene un gusto por los caballos desde que tiene memoria En el rancho era difícil la cosa estaba cabrona Verlos correr en las pistas dijo ese sueño se logra Salió a buscarle a la vida solo una mochila al hombro Le dio un abrazo a sus padres con lágrimas en sus ojos Superar se llevó en mente lo ha logrado poco a poco El saludo para Noé, Julio y Ángel y a toda la familia Vázquez Hasta las fichas Guanajuato Se compró un caballo ligero por nombre lleva al Juanito Le dio respeto y ganancias de Guanajuato a Jalisco Luego de acabar sesayos se compraría otro potrillo En las carreras y en la vida es un hombre de palabra Don Ignacio y Doña Elvia desde niño le impulsaban Que para tener respeto es lo único que bastaba Como han pasado los años y esos ya no regresan Valentín si quiere hacerlo y ver su familia completa Lo que buscaba lo hizo y ya quiere estar en su tierra ¡Gracias! 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 Gracias.